Remedios caseros para la diarrea en bebés Nada más preocupante para una madre o un padre que ver sufrir a tu bebé de diarrea u otras afecciones, por lo que debes contar con el conocimiento oportuno para saber lidiar con estos casos de la mejor manera posible. Cabe destacar que la diarrea en bebés se puede presentar por diferentes causas, siendo la más común intolerancia o consumo de exceso de alimentos, entre otras causas aparentes, pero además la diarrea puede ser origen de una afección intestinal o un virus. La alimentación en tu bebé debe ser muy cuidadosa, esto se debe a que en los primeros meses de vida el aparato digestivo está en proceso de desarrollo y maduración, por lo que aún no admite ciertos tipos de comidas. Siendo la leche materna el único y exclusivo alimento al menos en los primeros 6 meses, esta contiene las vitaminas y minerales necesarios para el correcto desarrollo de tu bebé y además fortalece el sistema inmunológico, ayudando a prevenir enfermedades. Ahora bien, sea cual sea la causa de la diarrea en tu bebé es mejor que sea tratada, pues esta puede causar deshidratación en poco tiempo y poner en riesgo la vida de tu bebé, siendo entonces los remedios caseros tu primera opción. 5 remedios caseros para la diarrea en bebés Pueden ser pocos los remedios caseros que puedes utilizar para tratar la diarrea en los bebés, debido a que estos no toleran todo remedio por sus propiedades, pero en esta oportunidad se han escogido los mejores para dar un alivio oportuno a tu bebé. Estos remedios caseros son muy sencillos de preparar y de una manera efectiva podrán dar un alivio oportuno a tu bebé. Conoce de cuáles se tratan. Primero, infusión de tomillo. El tomillo es una de las plantas medicinales más utilizadas para infecciones de todo tipo, por sus propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antisépticas. Además es una planta de la cual no se han registrado efectos secundarios. Ingredientes 5 hojas de tomillo 1 taza de agua Preparación y consumo Coloca al fuego la taza de agua y antes que comience a hervir debes agregar las hojas de tomillo y retirar del fuego. Deja enfriar y si tu bebé ya está en la edad de tetero, dale algunas onzas, 2 estaría bien y luego horas después 2 más. Si es un bebé lactante, la madre puede tomar la infusión debido a que cuando le dé a lactar al bebé, éste podrá obtener los beneficios de la infusión por medio de la leche. Segundo, infusión de manzanilla Segundo, infusión de manzanilla Esta contiene propiedades que conllevan efectos antibacterianos, desinflamatorios, relajante intestinal y otros. Ingredientes Una bolsita de manzanilla o si prefieres 3 flores frescas Y una taza de agua Preparación y consumo Al igual que la infusión de tomillo debes realizar una, con las bolsitas de manzanilla, colocando a hervir el agua y luego agregando la bolsita de té o las flores frescas. Para retirar del fuego, al dejar reposar, puedes dar al niño en el tetero o por medio de la leche materna. Tercero, té de sábila La sábila es un remedio casero muy conocido por sus diferentes propiedades. En el caso de diarrea, puede reparar las mucosas intestinales y actúa como adormecedor de los músculos, lo que reduce la digestión y con ello la diarrea. Ingredientes Una penca de hoja de sábila Una penca de hoja de sábila Una penca de hoja de sábila Una taza de agua Preparación y consumo Licúa los trozos de sábila Después de pelada y lavada, por otro lado, debes colocar a hervir la taza de agua para luego agregar el licuado de sábila y retirar. Puedes dar una onza a tu bebé cada ocho horas o beber para que tu bebé lactante la aproveche. Cuarto, puré de zanahoria La zanahoria La zanahoria puede restablecer el aparato digestivo, estimulando las enzimas digestivas para reponer la digestión de tu bebé, reteniendo la diarrea de manera efectiva. Además, esta le aporta una buena cantidad de vitaminas y minerales al organismo de tu bebé para su desarrollo y fortalecimiento del sistema inmunológico. Cabe destacar que este remedio es para bebés de más de 6 meses que pueden ir ingiriendo algo de alimento sólido. Ingredientes Una zanahoria Y una taza de agua Preparación y consumo Pela la zanahoria y corta en trozos para poner a sancochar con el agua. Luego de que esté blanda, debes retirar del agua para dejar enfriar. Luego tritura la zanahoria muy bien con la ayuda de un cubierto o licúa para formar una crema más simple. Dar a tu bebé poco a poco, la idea es que como al menos la mitad de la mezcla, no debes forzarlo a comer todo debido a que puedes provocarle el vómito. Quinto puré de plátano El plátano Las zanahoria pueden ser pesadas. Las zanahorias pueden ser pesadas. Comer con facilidad Comer con facilidad Comer con la cantidad de agua para evitar posibles afecciones. 1. Gracias.